Me voy lejos de mi pueblo, voy a buscar un porvenir, dejo triste mi familia, no puedo contener y llorar. Me voy lejos de mi pueblo, voy a buscar un porvenir, dejo triste mi familia, no puedo contener y llorar, dejo triste mi familia, no puedo contener y llorar, dejo triste mi familia, no puedo contener y llorar.